Antes de Mecano, eras una lolita de colegio, ¿no? ¿Cómo llegas a Mecano? Sí, bueno, estaba en el colegio. Oye, sí, está interesante eso. Tiene hambre, tiene hambre. Sí, pues yo estaba en el colegio y un día fui al doctor, es súper localista, igual. Fui al doctor y pasé por Holanda Comunicaciones. Y me veo una niña y me dice, oye, mira, si es que estamos viendo el tema de la Mi-17, ¿por qué no te inscribes? Y yo, imagínate, iba al doctor, enferma con una cara del terror. Y así como, ya, bueno, pasé, llené un papel y me llamaron a los días de que había quedado seleccionada como candidata. Y ahí empezó, esto fue muy rápido, ponte, fue, no sé, en octubre. ¿Y eso lo organizaba Mecano? No, Mecano hizo el enlace, porque Mecano al principio iba los sábados y domingos, no iba toda la semana. Y eso lo animaba, el huevo Fonsalía en esos años, no, no, Viñuela. No, 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 Viñuela, Viñuela, sí, sí. Porque Mecano lo animó el huevo Fonsalía antes de Viñuela, oye. ¿En serio? No. En el año 74. No, estoy en posición de ganarle. No, 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 no. Estas jóvenes. Estas jóvenes, sí. Y así que nada, ahí hacen este enlace. Yo salí mi rostro. ¿Del 1017? Sí, y ahí me vio Alex, Alex Hernández. Y dijo, venga para acá a bailar. Claro, me llamó para bailar. ¿Y tú bailabas? No, no bailaba, pero ni para atrás. Te juro que era tiesa, 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 pero mal. Ya. Entonces, claro, me probaron con puros bailarines. O sea, todos habían estado, unos eran del Bafochi. Eran puro, y ahí pasabas viola. ¡Ah, no! Y todos bailaban. No, 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 era terrible, porque claro, iban todos para allá y iban para el otro lado, ¿cachai? Y era como, vamos de nuevo por la Carla. Y todos modiaban ya, era como, puh, esta, ¿cachai? ¿Por qué la tienen acá? Y bueno, y ahí, día a día, yo ensayando. Yo soy muy perfeccionista, entonces seguía ensayando para poder hacer la coreografía bien. ¿Y tú eras una de las más famosas de Mecano? Había un grupo que era... El Team Mecano. El Team Mecano. El Team Mecano, ¿eras tú? ¿Quién me...? Habíamos, sí, por... Esto es como el abuelito, la Monti. ¿Quién es la Monti? La Monti, sí, pues la Monti era mi compañera, la Yamna Lobos, que después estuvo en rojo también. Ah, Yamna Lobos. Pero la Carla es lo la menos que Agüine era. ¿Tú eres más que Itabuya o pololeaste así famoso con alguien así, con un brasilero, con alguien todavía? No, 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 no. ¿Pero tuviste pololo? Tuve un pololo, sí. ¿Famoso, sí, de esos años? No, tuve ahí... ¿Quién era el pololo? Filipe. Filipe. ¿Jean Filipe? No, 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 ese otro. Filipe es otro que cantaba. Sí, era un poco. Y esperate, ¿y bailaban y cantaban nada más? ¿Cantaste? Yo canté, canté un hip hop. ¿Y no te puedo decir? Sí. Parejito. Parejito. No, sí, lo que pasa es que, claro, hacían como un disco donde cada integrante de Mecano grababa una canción. Y a mí en esa época me gustaba el hip hop, el rap y yo dije, ya quiero cantar, pero esta canción hicimos un cover de Los Ángeles Negros. Mi hijo, mi hijo eran locos por un disco Mecano que se llamaba La Fiesta Se Acabó o La Fiesta Está Empezando o algo así. Y cantaban mi hijo, Chiquicham, mi primera hora que cantaba, no sé de qué época es. El abuelito aquí, fíjese, Carlita aquí, niño de los años, no se va a ir, no, esas cosas. Así que nada, pues tuve ahí mi época de cantante también, fue eso nomás, después de que después grabé un disco. Ah, te lanzaste. Pero nunca salió. ¿Por qué no? Porque me castigaron. No, fue terrible. ¿Era que castigó? Alex, sí, porque yo me fui de vacaciones y me habían dado permiso tres semanas de vacaciones. Y te fuiste dos meses. Y me fui, no, una semana más, pero porque perdí el vuelo. Oye, ¿me fuiste con Filippo Rondeward? No, 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 me fui. ¿Con Kaminsky ya en esos años? No, tampoco, me fui sola. ¿Kaminsky no existía en esa época? ¿No había nacido? No, todavía no era un hombre de la ciudad. No, todavía no estaba. Pero espéte, ¿cuánto años? O sea, claro, ahí parece que Kami trabajaba en esa época en Pasiones, que se hacía antes de... Era notero, me dice la Carla. Y espérate, Carla, ¿cuántos años tuviste en Mecano? Si es que no estuve tanto, estuve como cinco o seis años. No fue tanto. No, pero Mecano duró... Pero si la gente en la tele dura medio año ahora. No, pero... Medio, cinco años de un programa. Ah, bueno, sí, pero Mecano duró 10 años, 15 años, no sé, duró mucho tiempo. ¿Y estuviste los cinco últimos tú? No, yo me fui antes. Me fui antes porque me dediqué a estudiar y... ¿Y ahí entraste a estudiar el teatro? Sí. ¿Y del teatro qué pasó? Eh...